Día uno Día uno ya peleé con los monstruos de mi cabeza Escucho una voz que me dice toma fuerza Que todo pasará, pasará Día dos aparece la princesa de mi corazón Salvándome de aquella pinche depresión Ay qué bonito es este amor Día tres volvemos a la casa pa' tomar café Volando como si fuéramos mariposas De rosa en rosa Sí, sí, ay Día cuatro perdimos la costumbre de los buenos días Dónde quedó el mensaje de cómo estás Mi vida que me escribías todos los días Día cinco, trece de junio cuando mi alma se murió Tomaste tu camino y no se dejó ¿Dónde estarás? ¿Cómo te vas? ¿Me extrañarás? Día seis Buscando en el armario de mi corazón Memorias y recuerdos Memorias y recuerdos que no he vuelto a ver Por ti, por qué te fuiste de mí Día siete De la vida me enseñó cómo vivir sin ti Las noches son vacías y no estás aquí Quiero llorar, quiero llorar Día uno, día peleé con los monstruos en mi cabeza Escucho una voz que me dice toma fuerza Que todo pasará, pasará Día dos, aparece la princesa de mi corazón Salvándome de aquella pinche depresión Ay, qué bonito es este amor Día tres Volvemos a la casa pa' tomar café Volando como si fuéramos mariposas De rosa en rosa Sí, sí, ay Día cuatro Perdimos la costumbre de los buenos días ¿Dónde quedó el mensaje? ¿Cómo estás, mi vida? Que me escribías todos los días Día cinco, trece de junio cuando mi alma se unió Tomaste tu camino y no sé de vos ¿Dónde estarás? ¿Cómo te vas? ¿Me extrañarás? Día seis Buscando en el armario de mi corazón Memorias y recuerdos que no he vuelto a ver Por ti ¿Por qué te fuiste de mí? Día siete La vida me enseñó cómo vivir sin ti Las noches son vacías y no estás aquí Quiero llorar Quiero llorar Yo soy Robelón Dímelo fly con la lérica Pa' que te enamores más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!